Y como dices, ¿qué me vas a dar si vuelvo? Que me des la satisfacción, porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final, no es un día de amores nuevos Yo no sé si no leíme, si no hiciste de mentiras Yo si no hice de mentiras Mientras que salga en mi alma, otro amor se irá viviendo Sí, se me hace muy difícil, hoy no me regresas Pero déjame pensarlo, aunque no como nada Pero tú también te muero, y me quieres ganar Nadie está hablando de mi padre, y hay que invitarme emociones Si no causan amor lo que hacer, yo también quiero ganar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!